En la televisión nos cobertura aquí en Santiago 20-23 en el lugar de Panamericanos para continuar ayer en la vela a continuar con la prestación de los 3 atletas y en el momento en el Filipe solamente subió a una ocasión y en el momento en el Filipe está en el segundo lugar y en el Filipe está en el segundo puesto y entonces ha completado tres carreras y continúa en el primer lugar en lo que trata de su categoría Y ahora, Bowling ha sido un entrenamiento oficial aquí en el centro de Bowling también de ambos atletas Camila como también Abigail ha dado una indicación que se siente bueno y está clave para el primer día de competencia que está iniciando mañana en los doubles Y también, ayer ya marzo de noche en la residencia de la embajada holandesa de Santiago de Chile el embajador sorprendió el señor René Borcholtz, el presidente de invitado a recibir la delegación participando en el lugar de Panamericano Santiago 20-23 según su speech le expresó que está más contento y vendrá a recibir la delegación de Aruba en la residencia de la embajada algo seguro Hoppe especial Miranda Lázaro en el reino entre Aruba como también Holanda Secretaria General de COBA, señora Nicole Hoover, también dirigía algún palabra de nombre de delegación Embajada, abordo agradecido también para el caluroso de la recepción con la compañía de Ayamés en su residencia En la final, el jefe de misión, el señor Jonathan Waver, se entrega de algún regalito de Aruba El embajador suplente, señor Borcholtz y su invitado, a quien quedan más contento, Ms. Pakeshaki A ver, a continuar a Ayamés en la Algarobo con más competencia De la ocasión, aquí solamente a Filipinos y justo a subir agua A ver, sí, Ethan, no hay mi reacción Pero mañana, te continuo mucho más de enveje de Panamericano Santiago 2023 Con Noel Werleman, en mi nombre es Andrew Froelich, en la Parúba